de las noticias, sobre todo a la gente que está fuera del estado, que hace el mayor esfuerzo para poder llevar el sustento, para mantener a su familia y mantenerla muy bien sacarla adelante. Quisiéramos que todos se queden en el estado, pero ya sabe usted, a veces las condiciones no son las mismas en uno y otro lugar y sobre todo quienes están en la Unión Americana. Muchísimas gracias por seguir la señal de MVM Televisión. Seguimos pues todavía con esto del proceso electoral del cinco de junio, no se acaba hasta que se acaba, dice el dicho, ¿por qué? Bueno, ahorita le vamos a contar, mientras tanto agradezco que se encuentre con nosotros en el estudio Nayeli Hernández García, diputada electa por el distrito siete en Putla Villa de Guerrero, se encuentra con nosotros porque ella sabe mucho de este tema. Diputada, diputada electa, ¿cómo está? Muchas gracias, Oscar. Oscar Vergara, este, por la invitación a tu espacio, a MVM, saludo con mucho gusto a este medio de comunicación y desde luego a todo el auditorio. Usted sabe mucho de este tema, cuéntenos, ¿cómo va este asunto? Pues en los tribunales siempre prácticamente se resuelve, pues no debería de ser así, pero desafortunadamente siempre llegan a estos casos, aunque no todos, pero por lo menos en su caso, ¿cómo va el asunto? Claro, Oscar, mira, sin duda este, puntualizarte que, pues nos están haciendo especialistas, el tema del proceso, la participación que tuvimos en este proceso electoral del pasado cinco de junio, pues efectivamente como, como muchos ya tienen conocimiento, nosotros ganamos la elección, la elección, en las urnas, porque siempre lo dije, ahí es donde se tienen que ganar las elecciones, pero bueno, desafortunadamente cuando se hizo el recuento que se hace después de la votación, pues ahí el partido político de Morena, que fue con quienes finalmente quedamos en el marcador eh, de competencia, pues nos, eh, ahí integraron una, una casilla que nunca llegó en su momento al consejo distrital, y bueno, que normalmente la conocemos en este medio como el tema de, de casillas, este, urnas embarazadas, entonces nos da la, dan el revés y, y bueno, pues aprovechar para también desde luego informarte de que el consejo distrital, pues siempre fue un consejo que nunca existió la parcial, la, la imparcialidad, que fue totalmente parcial hacia un partido político, que en este caso fue Morena, y bueno, le entregan la constancia a la señora, yo me voy a los tribunales, específicamente al tribunal estatal electoral de nuestro estado, y este, pues con nuestro recurso de inconformidad, se lleva a cabo todo el proceso de, ya en los tribunales, y bueno, resuelve el día trece, con un tema favorable, donde nos da la razón de lo que nosotros estábamos solicitando en el recurso de inconformidad, porque aportamos desde luego todos los elementos, donde denunciábamos todas las inconsistencias que se dieron en esta, en estas, este, casillas, y bueno, todo salió a nuestro favor, ya nosotros oficialmente tenemos la constancia de mayoría, pero bueno, como hay otras instancias en el tema jurídico, todavía está Sala Jalapa, Morena recurre a Sala Jalapa, ¿no?, con un Cota RCR, un juicio de revisión constitucional, y entonces ahorita el tema está en Jalapa, yo sí quisiera decirte de manera muy responsable que estamos en los tribunales, nosotros esperamos que esta semana, probablemente a más tardar la próxima, pues Jalapa esté ya resolviendo este tema, y bueno, queda una instancia más, que es la Sala Superior, ¿no?, la Ciudad de México, es el proceso legal, tengo toda la confianza y lo externo en los tribunales federales de que nos den la razón y de que se confirme la sentencia que salió a nuestro favor en el Tribunal Estatal Electoral. ¿Cuál es la diferencia que hay? Mira, la diferencia de votos que hay en este momento, son más de 400, ¿no?, votos, porque inicialmente la diferencia era de 244, entre ella y yo, y ahora son un poco más de 400 votos, porque precisamente se cayó una casilla que tenía 657 votos, yo le llamaría más bien una simulación de voto de Morena. Claro, porque desde el proceso mismo, desde la votación, desde el día de la votación, todo el mundo sabía que había irregularidades en particular en esta zona, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué le dice a la gente, pues, al electorado, a los ciudadanos? Con todo esto, finalmente, lo que quiere ver la gente es alguien que trabaje en favor de ellos, ¿no? Mira, por supuesto, yo decirle a la ciudadanía y desde luego a la gente de mi distrito, a mis paisanos, Santa María, Zacatepec, de donde soy originaria, este, decirles que nosotros tenemos que ahorita concluir con esta etapa de los tribunales, la etapa jurídica, y poder terminar esa vía para que nosotros luego nos enfoquemos ya en el tema del trabajo. Se los dije en su momento y hoy lo reitero, no estoy en esta posición porque queremos, porque es un capricho personal de Nayeli, sino más bien porque yo soy una mujer que cree en el derecho, que soy una mujer de instituciones, soy abogada de profesión, y creo que la voluntad de ciudadanas tiene que hacer, este, respetar. Pero de todas formas ya tiene un plan de trabajo diseñado. Por supuesto, mira, decirte que mi campaña, y será un tema que yo tendré que ya aterrizar en la vía ya de los hechos. Yo manejé cinco ejes. El primero fue salud, el segundo fue el tema de la educación, el tercero fue el asunto de las infraestructuras en que tiene que ver, pues, con carreteras, con, con, con este, con el tema de infraestructura educativa y demás, el asunto sin duda y no menor, el tema que tiene que ver con las mujeres en este tema de paridad. Pero no solamente eso, sino decirte que estoy en una zona donde hay demasiada violencia contra la mujer. Que tenemos que implementar sin duda algunas acciones para atacar esa parte. O sea, hay que ayudar en esa parte. Y sin duda el otro sector muy importante es el campo. Estoy en una zona donde, pues, mayormente la gente se dedica a la agricultura, producen un sinfín de, de, este, de, entre lo que tiene que ver con el maíz, sandía, etcétera, el tema de la ganadería también. Un sector muy golpeado en los últimos meses. Por supuesto. Y yo creo que ahí es donde tenemos que enfocarnos. O sea, siendo alguna la primera función de un legislador, pues, es sin duda hacer ahí, este, proponer leyes, este, derogar, leyes que beneficien principalmente al sector que lo necesita, es lo que vamos a revisar primero. Porque también aprovecho para decir que como abogada nosotros lo vimos cuando estudiamos, de repente tenemos leyes muy buenas, leyes este, que son excelentes, pero que desafortunadamente no se aplica, ¿no? Como la mayoría de las que existen. Por supuesto, entonces. ¿Cuándo ya tiene el tribunal que resolver esto, la sala Jalapa? Pues mira, no hay un tiempo como tal este, específico, decirte, tienen hasta tal día para resolver. Sin embargo, yo quiero decirte que como va el proceso, yo puedo decirte que a más tardar la próxima semana, sala Jalapa va a estar ya emitiendo una resolución. Y bueno, de ahí había que ver si, quién de las dos partes, dependiendo de cómo salga, pues, se va a ir a sala, a sala superior, sin duda alguna, ¿no? Es un tema que ya lo vemos con mucha claridad. Decirte que tenemos un gran compromiso con la ciudadanía, el que nosotros adquirimos el día que nos paramos a hacer campaña, que yo soy una mujer de palabra, lo dije en mi campaña, hoy lo reitero, tenemos que trabajar. Ya he estado viendo incluso temas de gestión, porque tenemos que ir con los diputados federales. Mucho, mucho que hacer todavía. Sí, sí, por supuesto, donde, 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 este, podemos ahí etiquetar recursos directos para las comunidades, algunas obras que vamos a, a nosotros a impulsar. Y entonces estamos haciendo toda esa parte, ¿no? De moviéndonos en todos los, en todos los aspectos que podamos, porque si bien es cierto, nosotros todavía no entramos en funciones, hay que planificar antes para dar resultados. Hoy más que nunca, que vamos nada más a una diputación de los años, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, pues, estaremos muy pendientes para la resolución en el Tribunal Federal del Poder Judicial de la Federación, en la Jalapa, a ver qué le depara al destino a Nayeli Hernández, y por supuesto, nosotros estaremos pendientes para darlo a conocer. Mientras tanto, precisamente hablando de los diputados, precisamente hablando de los diputados.